Dime un poquito, quiero probar nada más Pégate más, ven, échamelo pa' atrás Ven, escapémonos, luego ya verás, vas a pedir más Mucho, mucho mi mi mira, ninguno me intimida Que tengo en la mira, muévelo como Shakira Que sigue el party, tren en la bebida Dime, mami, yo controlo la bebida Todas las luces se fijan en ti Los envidiosos se fijan en mí Tú también quieres, sabes que sí Cuando tú digas, nos vamos de aquí Dame un poquito, quiero un poquito Dame un poquito, quiero un poquito, mami Dame un poquito, quiero un poquito Dame un poquito, quiero un poquito, mami Dame un poquito, mami Me gusta cuando tú te me pegas así Y dale, dame un poquito, solo un poquito Dame un poquito, vamos de aquí Oh my god Tú y música, yo ya no he quedado Begulo, ya que crameas Dame un poquito, quiero un poquito Dame un poquito, quiero un poquito, mami Dame un poquito, quiero un poquito Dame un poquito, quiero un poquito Mami, dame un poquito, mami Me gusta cuando tú te me pegas así Y dale, dame un poquito, solo un poquito Que pronto nos vamos de aquí Las ganas son tan grandes Vámonos cuanto antes Te gusta la vida mala Mi flow de traficante Lo haremos despacito, poco a poquito Quedarás loca, y yo lo quito Cerra más con ratito, antes jamás visto Mami, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dame un poquito, quiero un poquito Dame un poquito, quiero un poquito Mami, dame un poquito, quiero un poquito Dame un poquito Quiero un poquito, mami Dame un poquito, mami Me gusta cuando tú te me pegas así Y dale, dame un poquito, solo un poquito Que pronto nos vamos de aquí Miku Intoso Dame tú, dame tú Dame un poquito Dame tú Miku Intoso Eso, 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 eso.